Amigos de la Alianza Informativa Digital y, por supuesto, nuestros queridos seguidores de Núcleo Noticias, nosotros nos vinimos otra vez hasta el cementerio metropolitano, pues la mañana de este sábado fue instalado, vean ustedes, dos toldos. Esta vez no es uno, sino dos toldos los que están instalados en la tumba de Tayrón González, el cantante de rap conocido como Cáncer Vero, cuyos restos mortales fueron exhumados hace aproximadamente 15 días. Nosotros estamos aquí, vean, ya llegando, pedimos permiso a las personas enterradas en este cementerio por pisar sus tumbas y aquí está, en ese lugar había una lápida negra en donde estaba Cáncer Vero y tenía su simbología y todo lo correspondiente y ahora está así, pues al parecer nuevamente va a haber una exhumación de los restos mortales del cantante. Vean ustedes que allá hay un segundo toldo con mesas y sillas en donde se presume los especialistas vuelvan a hacer las pruebas correspondientes. La información que tenemos es que vienen funcionarios de alta jerarquía del Ministerio Público y de medicatura forense para realizar los exámenes y las experticias correspondientes a una segunda exhumación que es lo que se habla aquí en el cementerio metropolitano.